Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2, hacía mucho tiempo que no lo retomábamos, es que estaba, bueno, he estado bastante ocupada ya con universidades, con temas de prácticas y temas de exámenes y eso, entonces antes de navidades siempre estoy un poco ocupada, pero bueno, navidades estoy un poco más libre aunque vienen los exámenes negros, así que os pido mil disculpas por haber tardado tanto, pero bueno, vamos a empezar con unos cuantos capítulitos de Dragon Age para ir ya acabando con este juego. En el capítulo anterior estuvimos ayudando a Isabela con sus cuentas pendientes y ya las terminamos, por fin. También estuvimos ayudando a un viejo conocido del Dragon Age Origins, Nathaniel, que se había perdido en las profundidades porque es un guarda gris, nosotros decidimos que el Dragon Age Origins se convertiría en un guarda gris y como buen guarda su misión era irse a las profundidades para combatir los engendros tenebrosos. Y... ¿Qué hemos venido a hacer aquí? Justicia, nada, hemos dicho que eso no queríamos. Masacre en las minas, ¡ah! Es cierto, es cierto. Es cierto. Teníamos masacre en las minas, aquí necesito un rescate. Las espaldas perdidas de los kunari y los nobres planes. ¿Y qué hemos venido a hacer aquí? Que ahora mismo no caigo. No sé. No lo tengo muy claro. Vamos a ver qué misiones tenemos para poder avanzar. ¿Quién necesita un rescate? Masacre en las minas. Creo que vamos a ir primero a los nobles planes. Ya que tenemos esa misión medio a hacer. Esta misión creo que era que nos habían encargado unos magos... Algo así como que un plan para terminar con Meredith, la caballera comandante Meredith. A ver cuál es esa. Nobles planes, vale. Ahí, depósito, depresiones ocultas. Vale. Y teníamos que localizar a una serie de peces gordos de su guardia. Que ya los asesinamos en el capítulo anterior. Y ¡guau! ¡Mercenarios! En todas partes. ¡A tope! A ver, yo os iré diciendo que el Dragon Age 2 está bastante escaso en cuestión de historia y tal. Pero en cuestión de jugabilidad me gusta bastante. ¡Oh, he fallado! ¡Pues tú! ¡Sí! A ver, uy, cojita. Yo como siempre... Bellando todo lo que puedo. Probablemente me notaréis la voz un poquito, un poquito diferente de lo normal porque estoy un belín constipada. He estado de viaje hace poco y la verdad es que he venido un poquito constipada. ¡Hola! ¡Hola! Bueno. Misión actualizada, no, el plan es ok. Hemos terminado con los cabezas pensantes, si se puede decir, pensantes de la Guardia de Meredith. Finca de Jock. ¡Hola, Adelén! ¡Oh, mi esposa! Un recinco ofiscado. Un recinco ofiscado. ¡Qué bueno, Mamari! Ok, gracias. Ha llegado un mensaje. Será Hawk. Me alegra oír que nuestros negocios han llegado a un puerto. Tengo intención de conocer a otros interesados esta noche en Baja Ciudad. Es un lugar peligroso y tengo entendido que nuestro rival... ...les también podían aparecer. Se agradecería tu apoyo y protección. Ser Merlin. Ser Breach. Ok. Ok. Adiós. 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 Volvere más tarde. Fenris. Berrick. Y Anders. Dobles planes. O sea, que estamos eliminando uno a uno. Bueno, de tres en tres. Porque antes hemos atacado a tres. Tenientes o comandantes o caballeros. No sé cómo van los rangos del ejército, la verdad. ¡Uh! Seguidor de... ¡Ah! De Jenny la Roja. Va. No hay nadie, chaval. The Hanged Men. ¡Hola! Caracola. ¡Uh! Eso casi ha ido por ahí una flecha. Son como los revolucionarios de... Son como los revolucionarios, por decirlo de alguna manera, de la ciudad. Seguidor de ella. Vale, es que se nos han juntado seguidores de Jenny la Roja con comandantes templar y cifrasadores y todo el rollo. Bueno, señores. Abajo. Abajo, he dicho. A ver, el que me está poliñalando por la espalda. Vale, gracias. Muérete. Voy a sacar a Mavari. ¿Ha caído? Ah, no. Está ahí. Esto me ha dado. Vale, Anders. Ven, ven a por mí. ¡Gracias! ¡Hola! Menudo bug. ¿Y qué nos han dado? Oye. Dinerito, dinerito. Muy bien. Pues con esto... No, por aquí no. Hola, Mavari. Con esto nos volvemos a ir. Ya hemos completado otra misión más. ¿Cuál vamos ahora? ¿A la de alguien que ha decidido un rescate o a la de las minas? ¿A la de las minas? Ahora lo decido. Sobre la marcha. ¿A la fuga? No. Esa de la misión de la historia principal. Venga. Aquí necesito un rescate. Vamos para allá. A ver, la cuestión es que estamos tardando tanto en terminarlo porque nos conviene hacer cuantas más misiones secundarias mejor, porque a la hora de cargar partida en Inquisición estará prácticamente pues toda la saga, por decirlo de alguna manera, cubierta. Rescata a Orlana, la hija de un noble de los bandidos que tiene su botada en algún lugar de la costa herida. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale. Es un enano, no le conviene. Ah, hola. Madre mía, tardas mucho en encontrarte, eh. ¿Tu amor? ¿Tu amor? ¿Tú amor? ¿Fénriel? 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 ¿De qué me suena Fénriel, tío? ¿De qué me suena Fénriel, tío? Qué puto mal rollo. Seguro que Fénriel en realidad era una abominación o algo, o un demonio o lo que sea. Adiós. O sea, ¿podríamos acosarnos con ella? Increíble. No creo. Vamos, no creo. Se ha ido ya. Vete, porfa. Vete. Hola. He visto toda la... Bueno, mira, hacemos una cosa, me voy yo antes, ¿vale? Porque me das muy mal rollo. Venga. Hasta luego. No me quiero girar, no me iré hacia atrás. Vale. O sea, que nos podíamos acosar con ella. O sea, pero de verdad es que no creo. Aparte, Fénriel estaba delante, o sea, ni de coña. Paso, 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 paso. Habría estado interesante, pero no. A ver, ¿qué tenemos en el mapa? No, no voy a ir a hacer la de justice, así que pasando. Cadáver, cadáver, cadáver. Joder. ¿Qué os ha matado, macho? Porque además está todo completamente destrozado. No. Entonces, ¿cómo coile voy? ¿Vaya? ¿Por aquí? Ah, por aquí abajo me imagino y doy toda la vuelta, ¿no? Sí. Hola, ¿qué es esto? Guau. Ah, un dragón. Me meo. Bueno, pues ya está. ¿Dragón celestial? Venga. Hasta luego. Bu. A ver, Jok. Ponte un poco más a rango bonita. No, 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 no. Uff. Vale. Vale, ¿y por qué se...? Vale, ahora invoca a su... Sus crías. Vale. 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 ¿Hay más allí? Vale. Ander, si te pones un ratito en lo de Justice, no sería mal. Espera. No, venganza no. Mira esto. Vale. 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 Vuelve, maldito bicho. Venga. ¿Por qué tengo yo tan poco mana? Ah, por eso. Venga. Maldito bicho. Joder. Bueno, estamos faseando bastante rápido. Mmm, ahora son cada vez más. Maldito bicho. Que no vas a extraer muerte, Hawk. Joder. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento, pero es que estoy un poquito nerviosa. Y por eso estoy engañada. Dios, es que son súper duros. ¿Han matado a Boo? No. Boo? Uff. Pero su vida es prácticamente inexistente. Baja, puta. Victory. Madre, que parió. ¿Y si te tiro a ti el área de ralentización? A ver, relax. No vas a extraer muerte, te lo estoy diciendo. No voy a dejar que te vuelvas a ir. No, 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 no. Ahí está. Dale, Hawk, dale. Buenísimo. Inventario lleno. Inventario lleno. Destruir. Sí. Destruir. Qué habilidad, por favor. Es demasiado, no puedo con tanto. ¿Eres? Vamos, de lo que no hay. Pero por favor, ¿cuántas más cosas hay? ¿Tres más? ¿Ya? Gracias. ¡Ja! Me encanta Hawk. Estoy enamorada de Hawk. Bueno, o sea que era esto lo que estaban matando a nuestros hombres en... En las minas. Flipas. Joder, la verdad es que las pobres minas siempre han tenido bastante mal... No sé, un mal de ojo hecha o algo. A ver. Revisemos que nos han dado. Túnica de la campeona. Of course que me voy a poner la túnica de la campeona. ¿Habéis visto qué... Preciosidad? O sea, vamos. Que eso ni pensarlo. Ah, no. Voy a llevar la llave de Hawk. Nos han dado un montón de cosas más. Creo que a Fenrir le han... Exacto, Fenrir ya tiene la madura definitiva. Le falta Barry. Buah, Anders está... Fatal, fatal, eh. Tengo que ponerme a ver... Donde consigo la de Anders. Hace mucho tiempo que no voy a las tiendas ni nada. O sea que tampoco... Me parece normal que no... Que no esté equipado al completo. Pero bueno. También me da un poquito igual. Muy bien. Pues nos vamos a ir. Y creo que nos quedaría... Ya las misiones principales y la de Justice. Que no las vamos a hacer. Así que... Pasando. ¿Qué más? ¿Qué más? Guau, nos lo acabo de escuchar. Salida de la zona. Vale, por aquí todo completo. Justicia. Masacre en las minas. Muy bien, vamos a entregar de masacre en las minas. A ver qué nos dice nuestro socio. ¡Uber! Querido amigo. Todo ha quedado arrasado. No. Ay, qué pena, ¿no? Yo me encargaré de la mina. Déjame la caja. Tal vez en unos años, pueda volverlo en orden. ¿Qué? Ha. Bien. Llegué. Llegué las manos de esta aventura de COVID. Lo administraré mejor que tú. No te preocupes. Muy bien. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente capítulo, lo dirigiremos a las misiones principales. ¿Habéis visto qué guapos estamos Fenrir y yo? Bueno, nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!